Bueno pues, hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Dragon Quest Estamos en la arena de combate, donde lo dejamos, ¿no? Ya sabéis, llegamos a alcanzar el nivel B, el arena de monstruos Vamos a mirarlo para estar completamente seguros, pero sí, ahí veis, nivel D Ya os dije, el siguiente nivel es imposible ganar, chicos, ¿vale? Hasta que no tengamos un equipo de monstruos más fuerte del que tenemos, ¿vale? Y con lo cual ahora pues no se puede hacer mucho más referente a esto, ¿vale? Así que vamos a dejar este de lado para más adelante Y ahora vamos a concentrarnos en seguir con la historia, tenemos que ir al castillo de Trodain, al reino de nuestro querido amigo y duende verde Trode A ver, no sé si sale marcado aquí ya, sí, este es, vale, castillo de Trodain, perfecto Vale, a ver, ¿qué os parece si recuperamos fuerzas, no? Porque estamos a falta de fuerzas, tío Sí, y además esta zona es algo más peligrosa que las demás Sí, vamos a volver en un momento A la cabaña Vale, bueno A ver Hola buen hombre Vengo a que me des hostal A que me des cama Para descansar Sí, pasar la noche, vale Bueno Bien Pues venga Vamos a ver, esta zona, cuidadito chicos con esta zona, ¿eh? Con el castillo de Trodain Que es bastante difícil, si no tenemos un nivel superior al 19, 20, más o menos Es posible que nos cueste mucho, ¿eh? Nos peten el culo muy rápido Por los enemigos que hay, no sé si hay jefe, me parece que sí había un jefe Jefe de zona, ¿no? Pero En fin, mucho cuidado Y llevar aquí un equipo bastante asequible Eh, a ver Al castillo, vale Bueno Y por supuesto, si queréis reducir encuentros Ya sabéis, podéis utilizar como siempre Podéis recurrir al agua bendita, ¿no? Para minimizar encuentros Que es lo que voy a hacer yo, básicamente, pero A ver qué nos encontramos aquí Ya estamos dentro Bueno, estamos en la puerta Vale, a ver Cerrado No, no se puede A ver, obra maestra de Jessica, ¿eh? Vamos a ver cómo abre la puerta, tío, con una magia Vamos a ver Venga ya, tío Bueno, no es poderosa Simplemente abre puertas que están ahí con raíces Nada, sin más Como el que no quiere la cosa Ojalá pueda abrir yo esas puertas, tío Así de fácil, ¿no? Con una magia, tío Joder Una simple puerta cerrada Pum Y la abro, tío Oh, mi pobre castillo Era tan hermoso Pero ahora está en ruines Y todo es porque de Dolmagus Esa es cuando nuestra viaje comenzó Y el castillo secreto Vale, o sea En este castillo había un tesoro muy preciado Y alguien lo robó Toda punta Evidentemente que ha sido Dolmagus, ¿no? Pero Si no me equivoco Aquí nos cuentan como Trode Pues cayó en bajo los efectos de la maldición Trode y Y Medea, ¿no? La yegua El autor de esto ya sabéis quién es Dolmagus también, ¿no? Creo que ahora se ve Nos lo cuentan, sí Porque esto es como tipo flashback Ahí veis Se supone que ahí El Rey Trode pues era Real, ¿no? Por decirlo así Antes de ser A ver Sí Sí, porque ahí está Medea En su aspecto original No, tío Otra vez vuelven Joder Las malas texturas, tío Mira que me jode esto, tío Estas secuencias, tío Fijaos Es que es A ver Uy Uy Mal rollo Sí Espera a una ambulancia Medea, sí Espera sentada Ah, coño, que está vivo Joder Pues quién va a ser, tío Pues Tulmagus Es que no hay otro Padre El intruder Puede todavía estar ahí Es demasiado peligroso Para ti irse Sí Sí Pero, ¿qué si? No puedo simplemente Estar ahí Y dejarme Alguien Lo cobrir Sí Yo tampoco podría Quedarme parado, tío Lo sé Oh, así que voy a ir con ti ¿Hm? No lo sé Bueno, si no hay otra alternativa Venga, tío ¿Vas a dejar que tu hija, tío Se meta en este lío? ¿Y si la matan, trode? Ese peso caerá sobre tu conciencia, eh No vas a poder dormir bien por las noches Tú mismo, tío Si la clava ahí con su estaca, pues Joder Mira, mira Ahí está, tío Ahí está, mírale Ey, don Magus ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? El Rey Troll El Rey Troll Mira qué cara, tío En serio, por favor Decidme que es No estar un poco rabia En serio Ver a Así esto, tío Eres ese gestor ¿Viste a mi castillo ¿Pero que pudieras Puedes cobrar el scepter? Bueno, deducido Me salvaste la pena De explicarme A mi misma Tu majestad He escuchado Todo sobre ello De una legendaria Magical scepter Sealed deep Inside Castle Trodain Y sobre cómo Pueda bestow Ultimate Magical powers Uy, pues suena bien, eh ¿Me lo das? Suena bien, tío Con esto Nada Can stop me From becoming The greatest magician Of all time Then I'll have my revenge On the Stop Nothing Can stop me Bueno, bueno, bueno No te confíes, eh No te confíes, tío Me estás tentando a la suerte Mira, ya la he cogido ¿A quién coño ha dado, tío? Sí, que pretendes, tío Encima te baile Ahora, para ti El cetro Mira, mira lo que ha hecho, tío Mira, ya está Ya está, mira La marea La marea La marea I can see But you look more like a toad Than a troll To me Ah, but wait The magic circle here Must be restricting Its full powers If I can take it away From here I'll see what it can Really do Come, precious scepter Show me Your true power Se vuelve rojo, tío Hostia So powerful I can't control it Wow, wow, wow La que ha liado en el castillo, tío Eso te pasa por confiar en el centro, tío Ese bastón está endemoniado, tío What on earth? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Cué No 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 It Ey, pero si es Riku, que mierda ¿Por qué está aquí de repente, tío? Ey ¿Pero qué? A ver, a ver, algo no va mal Algo va mal, eh Anda, eso que estaba con ellos, tío, en ese momento, hostia Si, eso es cierto, eh Riku ha tenido bastante suerte En lo que va de camino, tío Hasta esta parte, ¿no? Joder Espera, Jankus, ¿qué pisa, tío? Tienes Hay que enterarse de las cosas antes, ¿sabes? Que luego Somos unos incultos, tío Vale, a ver Veamos Vale, según Trode A ver, tenemos que entrar por aquí Por la biblioteca Pero no sé si se va a poder llegar Porque esto está más chapao Que yo que sé, a ver Imposible, no No obstante, hay otra forma de acceder Desde el interior del castillo Tendremos que usar esa entrada Vale Anda, hay combates Vale, vale, bueno Pues A ver cómo nos apañamos, chicos Para recorrer todo esto Porque es enorme el castillo, eh Hay un montón de cosas Para colmo Estos cabrones Nos van a dejar En paz Vale, vamos a llamar al equipo Venga Equipo A Adelante Dios un poco Vamos ahí Hostia, tío Hostia Este daño para el equipo Muy mal, eh El equipo nuestro Riku y compañía Es decir Madre mía Venga A ver ¿Qué pides? ¿Qué entra? Un limo Una medusa, tío ¿Eso es todo lo que puedes hacer? O a la mierda A la medusa, tío Claro O a la mierda, bicho Me invocas, tío En fin Vale Eh A ver Creo que lo dije, ¿no? El equipo de monstruos Se recupera del todo Cuando El combate Termina, ¿no? A ver Creo que sí Sí, sí Perfecto Esto no está de una ventaja enorme Chicos, eh Pero muy grande Porque si no aquí Con el equipo normal Seguramente nos van a palizar En un momento ¿Y este qué hace aquí, tío? Hola No responde El erudito está totalmente inmóvil Como un cadáver Hombre Si respondiera Sería preocupante Sería muy preocupante, tío En fin Vale Vamos a dejarle ver con lo suyo Vamos a ver No hay mapa Tenemos que buscar un mapa Chicos Con lo cual creo que A ver Por aquí arriba Sí, mira Un cofre Cofrecico con Mapita Genial Mapita Mapita, ¿no? A ver Mapita de mi vida De mi corazón Vale A ver Hay muchas puertas Para empezar Vamos a entrar por esta Que está aquí Venga La derecha Por aquí Creo que todas las puertas Conectan con El mismo lugar Esta, por ejemplo No se puede abrir Joder Eh, hola ¿Hay alguien detrás? Ábrame No hay nadie Bueno A ver Conectan con Técn Conectan con No, no falles, tío. Fantasmico, no falles, tío. Vale. Puff, cojonudo este equipo, ¿eh? De monstruos. Madre mía, tío. Que tiemblen los enemigos ante el equipo A. Vale, a ver. Esa puerta está cerrada, hemos dicho esta. Tenemos una aquí y otra aquí. Vale, vamos a entrar por esta, a ver. Como tenemos el mapa, que es lo más importante, pues... Hostias. ¿Esto está cerrado o esto que está, tío? Porque no pone nada. No pone cartel, ¿no? Riku, abre, tío. No. No sé qué coño está tapando ahí, pero no abre. En fin, nos queda esta puerta, a ver. Vale, esta sí. Estamos dentro, ¿no? Veamos. Sí. Estamos en la planta baja. Vale, pues vamos a examinar... Poco a poco. Venga, barriles. Objetos. ¿Hay objetos? Sí, mira. Mini medalla. Vale, a ver, por aquí. Esta puerta. Abierta. Esto lleva... Vale, al vestíbulo, ¿no? Por decirlo así. Solo que estamos en la parte derecha del vestíbulo. Vale, vamos a seguir investigando. A ver. No sin antes, para que no haya encuentros. ¡Se mierda! Ahí está. Vale. A ver. Oh, mira. Este es un guardián de los bosques, tío. ¡Ay! ¡Ah, coño! ¡Que me he pinchado! ¿What? Hostia, eso no me quita vida, ¿verdad? No. ¿Qué mierda? ¿Por qué me pinchó, tío? Que alguien le traiga una... Una tirita. Al pobre Riku, tío. Vale, no pasa nada. Riku, venga. Golpes más duros. Has aguantado, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que aparece aquí, tío. Equipo A. A la carga, venga. ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, tío A ver, despacito, por favor, gracias Joder Que agonías que sois Vale, a ver, bloque, no sé por qué a veces se mentaliza En serio, no entiendo Eso es perder turnos, tío En fin, me queda este Vale Perfecto, perfecto Un nivel más, con Yangus Aquí la experiencia, ojo que se gana bastante Chicos, eh, los combates son difíciles, sí Pero la experiencia, pues Lo merece Vale, vida en 13, PM en 2 Atributos, fuerza más 4, agilidad más 2 Sabiduría más 2 Resistencia más 3 Vale, 3 punticos de destreza van destinados a Bueno, 1 para, 2 para 2, sí Vale, para hachas y 1 para guadañas Venga Vale, a ver, aprendemos una categoría nueva Con hachas Con guadañas, que diga El poder ofensivo de Yangus aumenta 5 puntos Vale 5 punticos más de ataque Cuando empuñamos una guadaña Perfecto ¿Qué más tenemos? Por aquí, a ver Ouch Cerrada Joder Vale, pues este lugar ¿Para qué cojones está, tío? Si no se puede hacer nada En fin Vale, vamos a ir por la otra parte Venga Jarritas Una por aquí, otra por aquí Con monedicas 46 Ya está Vale A ver Esto no es de opción a A subir Espera, no sin antes Salir por aquí Se supone que Como veis Aquí hay un montón de sitios Por los que hay, ¿no? Por los que buscar, pero Si vais a creer Mira A ver ¿Este qué le ha pasado, tío? ¿Qué miráis hacia el suelo? Vaya Otra vez, tío Otra vez me pincho Joder No hay nada Bueno Pues como decía Se supone que aquí hay un montón de sitios Chicos Si queréis ir rápido Y Bueno Pasad a esta zona lo más Lo más sencilla posible Pues podéis ir directos a grano ¿Vale? Pero Yo os aconsejo que busquéis todo Porque hay Un montón de cosas Por coger Una de ellas Vais a ver lo que es Si no me equivoco Se encontraba aquí Que era un objeto Bastante valioso Que nos va a permitir Por cierto Conseguir más cosas En otros cofres Bien A ver Por aquí Vamos a subir ¿A dónde? La primera planta A la este Vale Pues Au Au Mira, mira Que de cofres Eh No ¿Por qué, tío? ¿Qué de cofres, tío? ¿Quién me manda a mí ver estos cofres Y no poder cogerlos, tío? Esto, esto Esto es preocupante Ver aquí cuatro cofres Y no poder cogerlos, tío ¿Por qué? ¿Por qué me ponéis esto aquí? Bueno, pues nada No se puede hacer nada A no ser que Jessica Dale ahí con una magia, tío Y abre la puerta Desintégrala La puerta, tío Jessica Joder Bueno ¿Qué remedio? No se puede hacer nada Ya van dos ocasiones Si no me equivoco Que, bueno Vemos estos cuatro cofres En En rejas, ¿no? Creo que en En Ascanta Y en Villa Hurto También lo vimos Y ahora aquí ¿A este qué le ha pasado, tío? Un guitarrista No responde La maldición parece haberlo Sumido en un profundo sueño Ah, vale O sea, que no es una maldición Que conlleva la muerte Simplemente los deja ahí Sin vida, realmente Porque no tienen vida Pero No están muertos Tampoco Bueno Vale A ver Sigamos Vamos a probar a ir por Enfrente Vale A ver ¿Dónde estamos? ¿Qué le ha ido, Riku? Ah, mira Vale Sí, estamos en la primera planta Vale Puerta abierta Se puede abrir Un armario A ver Armarico Nada No hay nada Aquí no tenemos nada Tampoco A ver esto Libros A ver Tampoco A ver Ya tenemos Armadura Y medulimo Venga Pues sin más Con el equipo No hay nada Bien Vamos ahí A ver Quien más sube Nivel Ha subido Yankus Solamente Nivel 20 A ver Por aquí Si puedo entrar Sí, parece que sí ¿No? Si puedo entrar Vamos a ver Vale Esto parece El vestíbulo ¿No? Pero O hay dos vestíbulos O esto El sitio de antes Realmente no era un vestíbulo Era una zona normal Pero A ver Ah, vale El vestíbulo es este Perfecto Vale, vale, vale Este, sí Porque Aquí fuera nos lleva Al principio Sí, este Vale Vamos a ir por aquí A ver Madre mía Es que es un laberinto Tío Fijaos todo lo que hay Para Examinar Joder Hostia puta Bueno Venga Poco a poco Por aquí Una puerta Tenemos aquí Tenemos aquí A un hombre Hola ¿Estás vivo? No, está verde Va a ser que no El hombre está de pie Muy quieto Casi como si hubiese He sido una planta Siempre hubiese sido Una planta Joder, tío ¿Qué maldición es esta? En serio ¿Qué me ha de matar? Los deja ahí En planta, tío Mira, aquí otro Nada Están todos Sin vida, tío Joder En fin ¿Qué maldición es esta? Vale Uy, me encanta este equipo, tío Es cojonudo Mira, Angelo Nivel 18 Es que es muy potente este equipo, eh El equipo de monstruos Vale, vida en 6 PM en 8 Más PM que vida Perfecto En este nivel Fuerza más 3 Tal, tal Blablabla Vale Aprendemos un conjuro El tornado Mi destrezas Vale, para bastones Venga Bastones o espadas Porque Angelo Si no me equivoco También puede dominar El O no Espérate No sé si podía aprender El La estocada metálica Igual que Riku Para los limos metálicos Ya sabéis Y poder matarlos antes Pero No Venga Además Contamos Espera, a ver Otra categoría A ver El rebote Y otro más Joder Absorción de magia Que buena, Angelo ¿Noguno más? No, vale Vamos a ver Vamos a ver Que es esto Que hemos aprendido Con nuestro querido Amigo Angelo A ver Tornado Es esto Golpea un grupo de enemigos Con un poderoso torbellino Magia más potente que esta ¿No? Mismo elemento Por decirlo así Pero más fuerte Vale Y tenemos esto Roba a Pemme De un solo enemigo Vale Y también esto Forma una barrera mágica Que hace rebotar Los conjuros del enemigo Hostia, tío Joder, Angelo Que buena, tío Vale Con Angelo Mira, podemos Incluso Forrarnos en PM A costa de esto A la típica magia Spear ¿No? En otros Otros RPGs Otros Final Fantasy Vale Muy bien ¿Qué cojones Os estaba diciendo, chicos? Ya me he despistado No sé qué os estaba diciendo Os estaba diciendo algo Ah, sí Vamos a ver Eh... Con Riku Hemos aprendido La estocada metálica ¿Verdad? Sí, vale Pero Tenemos Tenemos que ver A ver O no O solamente era con Yangus Espérate Sí, era esto Hacha asesina Vale, sí Bueno Con Riku se puede aprender Una habilidad igual que esta Para él Con lanzas Si no me equivoco Que era Asalto del trueno Me parece A ver Sí, era Era esta Chicos Asalto del trueno ¿Vale? Que era como La habilidad de Yangus Si aciertaba al enemigo Al limo En este caso Pues lo mataba De un golpe Quitándole ahí Un daño Bastante alto ¿No? Con lo cual La estocada metálica Pues pasaría A segundo plano Directamente Pero Angelo Como la puede aprender Pues también es otra buena opción Contar ahí Con habilidades Que puedan Matar más fácilmente A los limos Pues Bienvenido sea ¿No? Oh, mira Un gato, tío Un gato con una flor En el culo En el rabo Vaya Me está haciendo florecer ¿Qué cojones vas a ir de ahí, tío? Qué miedo Un gato con una flor En el culo Hostia, tío Joder Vale A ver Escapemos Venga Para que no hay mucho más Que ver ¿No? Pero aquí se sale Nada Vale A ver Que me sitúe yo Que esto es muy grande, tío A ver Hemos entrado aquí En esta puerta No Mira Porque hay dos cofres Esperándonos Joder, tío Venga ya, hombre Vale Vale, otro nivel más Joder Estaban a punto de subir Casi todo Nos queda Jessica ahora Nivel 20 con Riku Vale Vida en 13 Veme en 3 Y a ver Aprendemos otro conjuro El incendio Wow Vale Bueno, un conjuro más Tenemos ahí Madre mía Este capítulo pues Bueno El nivel se está aumentando Bastante bien, eh Vale Vamos a aprender lanzas Venga, a ver si por un casual A ver, sacamos A ver Lancero reputado Asalto de trueno A ver Creo que es esta La que os he comentado antes, ¿no? La que con los limos Pues es posible matarlos de un golpe A ver Sí, sí, sí Esta es, chicos Esta es Asalto de trueno Difícil de conectar Pero de conseguirlo Causa un golpe crítico Vemos la descripción de Yangus Por cierto De hacha asesina Que es más o menos igual, ¿no? Sí Más o menos igual Vale, pues mira Ya tenemos ahí con Riku también Otra opción más asequible Para matar a los limos Metálicos Que por cierto Hablando de esto Mientras aquí Rompemos barriles En esta zona Si no me equivoco Chicos Hay Un nuevo tipo de limo Metálico Que no está más experiencia Que ser Burbujilimo Metálico Algo así A ver si con un poco de suerte Lo encontramos Y lo matamos Porque no solamente Es difícil matarlo Sino también difícil encontrarlo Pero bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Cofrecico Está cerrado Abrimos Ah, no No se puede ¿Qué mierda? ¿Y este? Dime que sí Ah, este sí, vale Que no está Mira, tío Mira, mira, mira Mira qué premio Chave mágica ¿Veis? Como os dije antes Esto es lo que os he comentado Que era bastante bueno ¿No? Para abrir más cofres Esta llave Chicos Sabía que se podía conseguir aquí No sabía dónde exactamente Pero A la vista está Que está en esta En esta sala ¿No? Y nuestra opción Incluso A abrir este cofre Que estaba antes cerrado Espada templaria Espada templaria Esto es para A ver ¿Para quién? Para Para Angelo Y para Riku Supongo, ¿no? Ah, tampoco Para Angelo Solamente Vale Le da más ataque Perfecto, ¿no? Bueno Mira, pues ¿Veis la importancia Como siempre De buscar cosas? Es que Se sacan cosas Estupendas Algunas veces no Se sacan mierdas Pero En este momento Pues como veis Se saca esto La llave La llave mágica Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a usar El incendio con Riku A ver Lo que quita esto Con Yangus Esto Esto Con Jessica Esto Y con Angelo A ver Ah, mira Ahora sí podemos usar esto Estocada Flamígera Conjuros A ver Vale Tornado Vamos a ver Wow No está mal Joder Le quita casi 40 Tío Madre mía Maldita armadura Tío Dos golpes iguales que ese Y nos manda a la mierda Joder Nos ha dejado un poco tocados Vamos a curar Con A ver Objetos de A ver Tenemos plantas medicinales Sí, ¿verdad? Sí, tiramos esto también Por cierto Raíz de rosa Que recupera 70 puntos de ayuda más Y tenemos esto Planta Venga, vale Pues plantas Las cinco que nos quedan Vale Vamos ahí Perfecto Vale Bueno A ver Vamos a volver Vamos a volver Por arriba ¿No? Porque ya Lo demás está completamente Examinado Nos queda ir por aquí Vale A ver Escaleras Espera A ver por aquí ¿Qué hay? Puerta abierta Puerta abierta A ver ¿Esto se puede coger? No Aquí hay una señorita Que parece que está bailando ¿No? Hola ¿Qué bailas? No responde Pero está caliente Así que no parece estar muerta No, está ahí A lo suyo Está bailando ahí El asereje En fin Hostia Vale Aquí sí Aquí Vamos a quitarnos de líos Y ya está Venga Acordaos chicos Que los atributos De El equipo de monstruos Va aumentando según el nivel de Riku ¿No? En este caso Venga Segundo turno Vamos allá Toma ya Joder Que buena esa Bloque Hostia puta Vale Bueno Puf Casi 500 de experiencia Tío Madre mía Un cofre Una planta Hace mucho que no No estaba en un cofre Los enemigos Joder Una simple planta Mejor que nada En fin Aquí no hay nada Especialmente importante En este Este sí A ver ¿Qué sacas? Riku Es el diario de un aristócrata El joven Riku Es asegurado un puesto En la guardia del palacio No está tan mal Para un muchacho Que empezó siendo un criado Nunca habría podido imaginar Que un completo extraño Podría lograr Un empleo En la guardia del palacio Me parece que la princesa Medea También ha notado La presencia del chico Me imagino que es un lugar Perfecto para él Vale No sé qué Conclusión Se saca de esto Pero En fin Por aquí Vamos a ver Que nos queda poco ya chicos Para llegar Al sitio Indicado La biblioteca Si no me equivoco Joder Pero es que aquí Fíjate todo lo que hay Para explorar Tío Madre mía Bueno Pues Por aquí A ver Por aquí no hay nada Salvo combates Eso sí Joder No hay No hay nada ¿Qué? ¿Por qué no, tío? ¿Qué mierda, Jessica? ¿Pero qué? ¿En serio, tío? Joder Flipo, tío ¿Qué mierda? ¿Por qué falla la magia? A ver, ahora Igual es que son inmunes, ¿no? A esto, pero Muy raro, tío, ¿eh? A ver, venga Todo Yangus, joder Pobre Yangus, tío A ver ahora Vale Segunda vez que falla, eso es que O son inmunes o Jessica está Está gilipollas, está fallando Aposta, ¿no? Bueno A ver, cambiamos Vamos a hacer Otra magia, pero no tenemos más magias Esta, bueno, sí, vale A ver ahora Esta sí, vale, esta sí Vale, vale Bueno Entonces, hielo, pues O la helada no funciona Contra estos Bueno A ver, aquí otra A ver, ojo que esta es importante Esta era la doncella de Medea ¿En qué estado tan lamentable se encuentra? Pues sí, pues como todos los que hay aquí, tío Madre mía Pues vaya cara, tío Joder No sé si da más miedo Normal o así Por Dios Vale, a ver Estamos Por aquí A ver, dime que aquí hay más cosas Tío, mira, tenemos ahí dos armarios para empezar Una cama Que está ahí tapada con las raíces Mira, otra medalla, perfecto Vale, a ver Nada por aquí, nada por allá Vale A ver Librito, ¿qué me cuentas? Es un libro titulado Secretos de la Alquimia Vale, esto nos da seguramente una receta, ¿no? A ver Nos habla del bulbo lunar A ver Sí, vale Si ponemos tres bulbos lunares ¿Qué sale? Sí, venga, tal, tal Venga, sí, ¿qué sale? A ver Nada, interrogaciones Vale Bueno, pues mira A ver Pues podemos poner en marcha esto ¿No, chicos? Podemos poner en marcha Esto no, para empezar Espérate El pote Y meter tres bulbos Lunares A ver qué sale Sí, tenemos Claro está A ver Bolsa Sí, tenemos cinco Vale, vale Espera A ver Vamos a ver Otra vez, tío Quiero potajear No quiero salir Vale, ahora Venga A ver qué sale Vamos allá Con esta receta Quiero meter Bulbo lunar Por tres Pues sí Vamos a ver Sí, esta mezcla Parece prometedora Vale Pues venga Vamos a Andar un poquito Por aquí Hasta que El mejunje Pite Vamos a ver Veamos Podemos incluso Subir una planta más Por aquí Subir una planta más Vale A ver Si con un poco de suerte Nos sale el limo este Que os he dicho antes De tipo superior Que nos da más experiencia No sé si va a haber suerte O no, pero Me estoy liando, tío ¿Por dónde cojones Estoy yendo? A ver, vamos a ver Por aquí En esta puerta ¿Se puede abrir? Sí Amigo Mira Esto nos lleva Donde el círculo mágico Tío, ¿no? Donde estaba antes Donde Trode y la yegua Sí, mira Cayeron en la maldición Sí Un círculo mágico Trazado por mis antepasados Para proteger al mundo Del poder del cetro Vaya Sí Eso es cierto Aquí Esto podría ser Entre tragedia Y Y estar bien Estar a salvo Más bien así Lo segundo Lo primero que diga La tragedia Vale Aquí no hay mucho más Bueno Vamos a ver Vamos a seguir bajando Venga Por aquí A ver Sí Hemos estado aquí No, ¿verdad? No No me suena Porque aquí hay un piano Un piano Varios libros A ver Piano Joder Joder Juntos combates Tío, venga A la mierda ya A ver Vale O sea En vez de aquí Solía tocar el piano No creo que sus cascos Sean tan ágiles Como lo harán sus dedos Uy No, tío No Trode No nos No nos toques el piano Tío No va a ser que Se den la vuelta a las paredes Tío Vale A ver ¿Qué más sacamos? ¿Algún motivo? Estas páginas están garabateadas Las palabras Que pases un buen día Anda, coño Esto sí que es un buen libro mágico, tío Rico sonríe feliz Anda, mira Qué bien Este libro nos sube la moral Perfecto Vale A ver Si lo cojo otra vez A ver Mira Joder Pues Nos da la bienvenida ¿No? Al día, tío A un buen día Coño Qué libro más majo Vale Estamos deprimidos Ya sabemos Venimos aquí Y leemos el libro Chicos Que nos ayuda A levantarnos la moral Vale A ver ¿Esto qué es? Un liguero Liguero Para Jessica Esto Su atractivo va a ser muy potente ahora A ver Con este liguero Porque era para ella ¿No? A ver Sí Provocativa prenda interior Para las damas seductoras O sea, sí Jessica Porque no creo que esto sea para Yangus o Riku o Angelo ¿No? Sí, nos da más de pensar Esto Le cambiaba el aspecto ¿No? A Jessica No sé si tenemos otro Otra prenda más Que también podía cambiarle el aspecto Creo que sí El disfraz de conejita Que está equipado De hecho A ver Vamos a ponerle esto Por un casual A ver Vamos a ver Vamos a quitarlo por esto Vale ¿Equiparlo? Sí A ver Vamos a ver Jessica Sí cambia Ah, no No cambia, tío No Está ahí No No cambia, tío A ver Igual es con este traje El conjunto de bailarina Sí, igual es esto Sí, pero baja defensa Nada, nada Esto no está más ataque No está equipado Ah, vale Porque estamos con látigos Vale, vale, vale Sí, vale, vale Bueno, vamos a equipar esto Venga, como estaba antes Perfecto A ver A ver Que me está dando mucha pena Ver a Riku sin PM, tío Hostia puta Toma, tío Recupera PM Pa' ti Vale Un poquito Venga Tampoco te confíes No hay nada por aquí Nada por allá Vale Venga Ahora sí A seguir Chicos Vamos allá ¿Dónde coño lleva esto? Espera Que ya no quiero más combates Por ahora O que aparezcan Más tarde Tardes más Vale A ver Por aquí Veamos Oh, mira Hola ¿Hablas o no hablas? No Estás quieto Casi como si siempre Hubiese sido una planta Joder, tío Que maldición más cutre Por Dios Este otro igual Este pobre hombre Igual no responde El soldado está totalmente inmóvil Como un cadáver Está más quieto Vamos Mira, aquí barriles Espérate Vale Monedicas Estamos Esto parece El ático, ¿no? La azotea Sí, míralo Vale, a ver Más hombres que están ahí Móvil Esta pobre hombre Esta pobre mujer Que digan A ver Está de pie muy quieta Casi como si siempre Hubiese sido una planta Nada Vale, a ver Por aquí se baja Perfecto ¿Qué cojones? Esto lleva donde antes Tío A ver Ah, pero creo que Aquí el camino estaba cortado Me parece En la primera planta Sí, mira Sí, mira, está cortado Ahí Sí, sí, sí Nada, es por aquí Sí, sí Vale, vale Aunque el mapa indique que Estemos en el sitio de antes Como veis Estamos en la otra parte En el camino bloqueado Con lo cual se puede bajar Más al fondo Así que venga Vale, a ver Zona nueva ¿No? A ver Sí, planta baja Vale Puertecica ¿Se puede abrir? Sí Vale Se puede abrir Pero no se puede hacer mucho más Salgo a coger Un trozo de salgema Esto es para la alquimia Si no me equivoco Para mezclar con otros ingredientes Por cierto A ver si pita ya el El maldito pote, tío Oh, mira, tío Hostia Qué alegría Esto sí que es una Bienvenida, tío Vale, a por él, chicos Vamos allá Vamos a intentar matarlo Pero, espera Mierda En Riku no tengo Lanza de hierro Voy a usar, ¿no? Equipar Joder Ahora, vale Venga Asalto de trueno Vamos allá A ver si conseguimos matarlo Seguramente se nos escape Pero En fin Venga, ahí Ataca, venga Ataca lo que quieras Venga, ahí Mira, un puntico Vale Otro más Dime que sí Dime que sí Dime que sí Yangus Te toca Tampoco, tío Nos va a escapar Nos va a escapar Pero ya verás Vamos, vamos, vamos Vamos Venga Tres puntos Joder Vamos, tío No me lo puedo creer Me va a escapar A ver, espérate Que Yangus igual Muere, tío Aquí Vamos, tío Un punto Venga, otro más Joder, ¿cuánta vida tiene este, tío? Mátalo Toma ya Uff Ha costado, ¿eh? Madre mía He sudado y todo Me cago en la puta Uff Pero madre mía Ahí ves la experiencia, ¿no? Diez mil De mil cincuenta punticos Madre mía, tío Qué alegría Esto sí que es una alegría Para La experiencia Vale, vida en trece Tome en tres Subirán todos, imagino El nivel, ¿no? Vale Destrezas para más lanzas Venga Vamos ahí Lanzas o, a ver O valor Sí, valor Venga, vamos allá Un nivel para valor No está mal Nivel veintiuno Yangus Vida en doce Pem en tres Vale, a ver Destrezas Dos para hachas Y uno para guadañas Vale, a ver A ver Gran Hachero Oh Hacha asesina Para prender El ataque ejecutor Más posibilidad De este golpe crítico Si no me equivoco Hostia, tío Madre mía Como salga otro limo metálico De estos Otro burbujilimo Madre mía, tío Oh, espera, tío Espera, que esto es cojonudo Doble potencia Madre mía, tío Lo que estamos sacando aquí En un momento Hostia puta Doble potencia A ojo a ese hechizo, eh Que A ver Espera Bastones Bastones o puñales No, bastones Venga O látigos Hostia, no sé qué subir, tío Me cago en la hostia No sé qué subir Si látigos Bastones o puñales, tío Látigos Venga, vale Otro nivel para Angelo Madre mía, tío Lo que estamos sacando aquí Mira, mira Otro hechizo más importante Madre mía, tío Madre mía, por favor Uh, qué alegría, tío Me está dando este combate ahora Gracias Burbujilimo Te amo, tío Te amo Madre mía, tío Vamos a ver Revisemos Yankus A ver, hemos sacado Ataque ejecutor Sí, más posibilidades de Hacer golpes críticos Seguramente con esto, pues Los filmos caen antes Los filmos metálicos Y el que hemos matado ahora Vale, con Jessica Hemos sacado la doble potencia Hemos dicho Vale, aumenta el ataque Al doble No lo dice Pero Es al doble A un miembro del gripo Joder Angelo A ver Vale Da vida a un aliado Con un 50% De posibilidades Es decir Puede fallar O no puede fallar Vale No sé cuánto P me gasta esto A ver Esto sí viene bien, ¿no? Porque ya Sabéis que las iglesias Se van a Sí, gasta 8 Vale Bueno Tampoco hace falta visitar Iglesias Ya teniendo esto, ¿no? Para dar vida a un personaje muerto Puede fallar Eso sí, pero En fin Por lo menos Más facilidad Madre mía, tío Qué bien, ¿no? Qué bien todo esto, tío Hostia puta Me ha alegrado la vida Esto, tío Vale Curaciones Vamos allá Bendito limo, tío Madre mía Vale Pues Por aquí A ver Hola ¿A quién esperas, tío? Este pobre A ver Este pobre hombre Se ha muerto del aburrimiento, tío Se ha quedado ahí Ahí petrificado A ver Esto es preocupante, ¿eh? Porque Trode Está hablando con un tipo Que no tiene vida, tío ¿Trode? ¿Me preocupas, eh? Bueno Confiamos en que Trode Sepa lo que hace Porque si no Madre mía Qué miedo, tío Me da este Trode Qué miedo me da Bueno Vale A ver Más puertas, tío Esto es inmenso, ¿eh? Vamos a ver Tenemos una puerta ahí enfrente Y tenemos Por aquí A ver Cerrado Nada Vale Pues Nos queda La opción de ir por Bueno Bien por la puerta O bien según el mapa A la derecha, ¿no? Según hemos bajado Todo recto Por las escaleras Que veis arriba Sí, a ver Vamos hacia allí A ver qué hay Vamos a ver Ah, no Espera Por aquí también se puede ir Joder Vale A ver Espérate Espérate Que este efecto No quiero que se vaya Venga Vuelve conmigo Vale Vamos a ver Mira, mira Barriles, tío Mira, mira A ver qué sacamos aquí Vamos a ver Monedicas Y otra mini medalla Vale Y otro combate Vamos a ver Vamos a matar a este Venga Espera No sin antes cambiar con Riku El boomerang Equipar Vale Yangus Ataque ejecutor Sin PM No estamos Para Usar esto ahora Joder Vaya mierda Bueno Jessica A ver Doble potencia ¿Dónde estás? Aquí Seis Hasta Vale A Riku Venga O a Yangus A Yangus Vale Angelo Atacar Uy Vas a morir Tío Muy rápido Yangus Que miedo Tío Madre mía Cuanto Ahora debe de quitar Uff 150 150 Madre mía Bueno Vale Seguro que si encontramos otro limo metálico de estos Igual que antes Y lo matamos Aumentamos otro nivel más con los cuatro Seguramente Es que vamos La experiencia que da este limo es brutal Si no me equivoco Si no me equivoco hay otro tipo de limo Que da más experiencia Para llegar a él pues Evidentemente no hay No hay forma Ahora ¿No? No llegar a este A este limo Vale Por aquí Mira 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 que de libros Uff Joder Vale a ver Es un libro titulado Mejora tu vida con el queso Un consejo rápido Intenta mezclar queso Con un objeto que cure Y Cure Y comete el resultado Vale Había leído mal Eh A ver Si vale Una receta Que es Queso sano Un queso normal Más un objeto curativo O sea Una planta medicinal Y demás Lo que cure Vale A ver No No quiero leer esto tío Ya lo he leído antes No quiero Ni nada Aquí tampoco A ver A ver Nada importante Aquí si A ver Vale Otra receta Elixir Elfico Vale Y como se crea eso A ver Rocío de Yggdrasil Más un líquido No tenemos Ni lo uno Ni lo otro Bueno Líquido a lo mejor si Porque no se A que se refiere Pero Seguramente este En el inventario Un líquido Vale Que el Cojón este líquido Será tío eso No se En fin Ya lo sabremos Supongo A ver Aquí todos son recetas Joder Que alegría tío Venga Otra más Esta no es Vale Esta no es Si 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 Que mierda Espérate Es otra Si combinas algo de plata Con un escudo de hierro Consigues un hermoso Escudo blanco Escudo de plata Con un escudo de hierro A ver Vale Mira Otra receta Joder tío Vale Ha pitado ahí Ha pitado el pote Vamos a ver Que sacamos ahí Espérate Que termine de leer esto A ver Riku Hijo mío Vale A ver Hostia Un libro gordo Libro gordo De ptt Es este Libro grueso No me lo puedo ni leer Joder Vale Explosivo Manejar con precaución Un libro Explosivo Oh Vale Osea Otra receta Mezclar Una bomba petria Que no tenemos Con un bastón de mago Que si tenemos Si no me equivoco En un pote Los fragmentos de piedra Incandescente Modificados Perderán parte De su potencia explosiva Vale A ver Esto que es tío Interrogaciones Bastón de mago Más bomba petria Vale Bueno Hemos sacado ¿Cuántas recetas tío? Cuatro Cuatro aquí Y una Anteriormente Si no me equivoco Mira mira Estamos aquí ya Vale A ver Oh Dios Aquí Que un estado El lugar Está en Para trabajar Entonces Primero Primero Tenemos que encontrar Un libro Conteniendo información En ese barco Joder Joder Trode Pues no pides Tu no hay hijo Pues anda que aquí No hay libros Para leer Madre mía Ala Ponte a buscar ese libro Corre Eso lleva suplemento Trode Que lo sepas Joder Es la que me va a liar Aquí El bicho verde este Vamos a ver Venga A leer Venga Otra Receta Vale Madre mía Tío Velo De serenidad Túnica de evasión Más prenda personal A ver ¿Por qué cojones lees Dos veces la misma nota Tío Riku Vamos a ver hijo Aquí Aquí no hay nada No vale Por aquí A ver Seguramente Este por aquí Esto vamos Lo que necesitamos A ver Vale Vale A ver Aquí nos habla De islas Sagradas Isla de Neos Y la residencia Del sumo Pontífice Que flota en una isla En el cielo Vale Bueno Nos apuntamos eso A ver ¿Qué más sacamos En clave Vogue alquimia Otra Receta Supongo A ver Combina un casco Con dos cuchillos De bronce Y boila Tu pesado casco Se convierte En un precioso tocado A ver Si venga Dame la receta Tío Vale Quito para Un casco elegante Casco de piedra Más puñal de bronce Más dos puñales De bronce Vale Eso para ver Que hacer un repaso Chicos Al pote Para crear Estas cosas Tan Tan chulis Y tan guays Tan chupi guays Vale Hablando de esto Por cierto Vamos a sacar La mezcla Que hemos Metido antes Que ya Había quitado A ver Que es Una misericordia Lunar Wow Joder Vale Cojonudo Que hace esto Tío A ver Restauro 110 de vida A un aliado Y cura los efectos De la parálisis Vaya Buen objeto Hostia puta Tío Si señor Muy bueno No se si de hecho Se puede comprar Ese objeto O solamente crear Creo que era El segundo A ver Más recetas Los objetos Creados No siempre Resultan útiles Si Muy cierto Eso Vale A ver Si combinas Un hacha De hierro Con un Lingote De oro Lo que obtienes Es un hacha Roma Si 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 O sea Que tiene esto Su parte mala La alquimia No solamente bueno Sino también malo Aquí lo dice todo A ver Hacha de hierro Más lingote de oro Vale Que más Madre mía tío De viaje por trodain Vale O sea El castillo contiene Un tesoro real Que ya sabíamos Que no está ¿No? Que está Que le habían robado Si Medea Mira Vale O sea Que Medea Se supone que es el tesoro O eso entendido ¿No? A ver Trode Hijo mío O me dice Donde coño Está el libro este O yo que sé O me pego un tiro Aquí mismo Con tantos libros Tío Madre mía Ah mira Quieto Quieto Es este Es este Quieto Parece que no tiene Información sobre un antiguo Barco abandonado En el páramo Este es Joder Por fin Vale A ver Están aquí De De junta A ver ¿Qué? Pues eso digo yo. ¿Qué cojones ha aparecido aquí, tío? Otra vez esta puerta. Que lleva a otro mundo, a otra dimensión. ¿Os acordáis de esto? Que también lo vimos en Ascanta, si no me equivoco, ¿no? Donde, por cierto, nos apareció un tipo raro. Igual está aquí, otra vez. Míralo, sí, sí, sí. Estará ahí seguramente, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo, tío. A ver. ¡Ey! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estás, por cierto? Ah, hay que tocar el... Hay que tocar esto, supongo. Ah, mira, está aquí. Vale, vale. A ver. ¿Cómo te llamas? Engendro del mal. Ismari, vale. Bienvenido, una vez más, al país de las sombras. Vale, o sea, que venir aquí es como pedir un deseo, ¿no? Es misterioso, en realidad, que debemos reunirnos por una segunda vez. Sí. Bastante extraño, sí. Enlightenme. ¿Qué deseo te ha traído de mi pán esta noche? Vamos a ver. Mira, toma. Un resumen del barco, del páramo, lo que hemos leído. A ver, que nos cuenta. Una tarea sencilla. Así, pues venga. Lo que tenemos que hacer es revivir la memoria de los tiempos antiguos años. Lo que viste por ti en Ascantha. Ahora, de nuevo, voy a dar forma a una memoria. La memoria del océano que dorme en la tierra. Vale, a ver. Espérate, claro. Se ha roto, tío. Eso es un mal presagio, ¿eh? Mierda. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, que me entere yo. Vale, está en alguna parte del camino que ya habéis recorrido. Vale, vale, vale. O sea, a ver, hay que buscar un sitio que ya hemos estado antes. Y buscar el arpa de luz. Para que este tipo o esta tipa nos dé opción a reclutar, ¿no? Por decirlo así, el barco. Sí, vale, vale. A ver, ¿dónde coño estaba esto, tío? Vale, vale, eso hay que averiguarlo, chicos, ¿eh? En el siguiente capítulo, seguramente. Porque ya aquí prácticamente hemos hecho un montón de cosas. El capítulo está siendo bastante largo. Yo creo que, fijaros, es el más largo. De lo que llamamos en serie, ¿no? De toda la serie en general. Madre mía, tío. Pero. A ver. ¿Dónde salimos? Al mismo sitio. Vale, vale, vale. Vale, hay que recabar información, chicos, ¿eh? No puedo salir. Vale, pues ha quedado toda la vuelta, entonces. En lugar de salir por patas, vamos a... Ah, espera, aquí hay una puerta, espérate. Según el mapa. A ver. Ah, la hemos abierto. A ver, a ver, a ver. Nos lleva... Ah, mira, al principio, mira. Genial, mira, bien. Cojonudo, ¿no? Ya tenemos opción a salir de aquí. Bueno. Pues creo que esto está más que visto y hecho, chicos, ¿no? Hemos aprendido un montón de cosas. No solamente tanto en historia, sino como en dotes de habilidades y nivel. Cojonudo, ha sido bueno este capítulo, ¿eh? Me ha gustado. Bastante. Espero que a vosotros también. Vamos a intentar guardar ahora. Vamos a dejarlo... Vamos a ver. Guardar en la cabaña de la cima, venga. Luego ya veremos qué hacer, chicos, en el episodio siguiente. Bueno, sí, espero que os haya gustado este, ¿no? Ha sido largo. Ha estado muy bien, la verdad. Y poco más. Chicos, me despido. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Un saludo para todos y hasta la próxima.